¡Bienvenidos a mi canal! ¡Bienvenidos a mi canal! ¡Bienvenidos a mi canal! Y nada, no me he vestido, he puesto una blusquita, la chaquetita y da el pego, decirme que no. Bueno, cuento, nosotros decidimos, bueno, nosotros no, mi novio, ¿vale? Mi novio decidió irse un tiempo indeterminado a vivir fuera. Entonces, pues, yo como buena novia, buena novia que estoy, dije, bueno, pues yo te acompaño, aunque sean solamente dos semanitas, de momento, en principio, que sea lo que Dios quiera. Pero en principio le voy a ir a acompañar dos semanitas y después me vengo. Y nada, es lo que decidí, de acompañarle para que él no fuera solo. Pero bueno, se trata de crecer, se trata de madurar, se trata de vivir nuevas experiencias que nunca hayamos vivido. Y de esta manera sabemos hasta qué punto podemos llegar, si somos maduros, si no, si sabemos cómo llevar una casa solos o no. No, porque la verdad es que yo no puedo ir, no porque no quiera, sino porque tengo mi trabajo, necesitaría curro para poder vivir en una casa yo sola con mi pareja, para poder aportar mi granito de arena, claramente, no lo va a pagar todo él. Entonces, yo, claro, yo no me puedo ir así porque sí dejar un trabajo y tirar todo por la bordo. Bueno, yo digo que estoy súper nerviosa, parece que me voy a independizar yo sola, estoy súper nerviosa, todavía no tenemos un alquiler cogido, no tenemos casa, no tenemos nada, es que no tenemos nada cogido allí. Aún no os he dicho el lugar, pero bueno, os lo voy a decir antes de que acabe este vídeo. Y nada, estoy súper nerviosa, no sé cómo organizarme, qué es lo que llevar, qué no llevar. Porque al sitio que voy es un lugar muy frío, entonces, claro, es como que estamos un poquito agobiados en el sentido de que tenemos que llevar pocas cosas porque si no, no cabe en el coche. Y nada, pues estoy aquí ahora mismo, que estoy intentando preparar las cosas, buscar la manera de que me quepa toda la maleta y no llevar en exceso ni cosas que no vaya a usar. Y en fin, que estoy súper nerviosa. No sé si me entenderéis, yo no sé si os pasa igual que a mí, pero yo cada vez que voy de viaje, parece que me voy a ir ocho meses. Y no, no es ocho meses, a lo mejor una semana, dos semanas, bueno, este es el viaje más largo que yo voy a hacer, ¿vale? Entonces, claro, es como que estoy un poco más nerviosa, después la comida la vamos a comprar y la vamos a hacer nosotros allí. Claro, algún día saldremos por ahí, tú sabes, normal, ¿no? Como en cualquier sitio que tú vivas, ya sea en tu casa o sea por ahí fuera. Pero claro, ya es algo diferente, ya tenemos que organizarnos, tenemos que buscar la manera de hacer la comida, la manera de organizarnos para el dinero saber cómo manejarlo, vaya. O sea, es que son muchas cosas. Aprender a poner una lavadora en condiciones, aprender a cocinar en condiciones. Que son dos semanas, pero me hace ilusión. Y ya está. Y nada, pues claro, ya en un futuro pues nunca se sabe lo que puede llegar a pasar. Si algún día yo encontrara un buen trabajo o lo que sea, claramente me independizaría con mi pareja, ya sea allí o en cualquier otra parte del mundo. Porque la verdad que es algo que hace mucho tiempo tengo ganas de hacer, que es independizarme. Y como os contaba antes, pues saber cómo es vivir sola, sin el hombro de tu padre, de tu madre, de tu familia. Bueno, siempre vas a tener ese hombro, ¿no? Pero no es lo mismo tenerlo las 24 horas del día que tenerlo en otro pueblo o en cualquier casa de al lado. Entonces, claro, eso siempre pone a una persona nerviosa. Así que nada, y tengo muchísimas ganas de compartir momentos con vosotros. Que veáis lo que visitamos, de qué manera me organizo, qué llevo en mi maleta al final, cómo vamos para allá, sitios que visitamos, cuándo vamos a hacer la compra. Ahora, además os he comentado por mi Instagram que voy a empezar un nuevo planning de comida, ¿vale? Que lo que voy a hacer es hacer comida sana, todo comida sana y ejercicio. Que hace mucho tiempo también te voy deseando de hacerlo porque he puesto unos 4 camillos. Es un secreto. Y nada, pues quiero mantenerme o incluso mejorar muchísimo. Todo lo posible. Y nada, pues eso. Que me gustaría contároslo todo a vosotros. Que me dejaréis en comentarios qué os gustaría ver, qué es lo que no os gustaría ver. Qué es lo que más os gusta de cuando veis vídeos de viaje o de convivencia en casa. Si queréis que haga vlogs diarios y cosas así. Lo que no sé es si voy a poder publicar vídeos estas dos semanitas o que voy a estar allí. Porque no sé si voy a tener wifi, no sé si voy a poder hacer esto. Entonces, como no sé si voy a poder subir vídeos, voy a intentar dejar los vídeos máximo posible subidos antes de irme. Y nada, aquí va la noticia. Me voy a... Y nada, aquí va la noticia.